y ahora si detras de ángeles estan todos estos chiquitines abruyense los cinturones porque vamos a despegar en 5,4,3,2,1 comenzamos ¡Gracias! 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 Él va a traer y usted vuelve ¿Sí? Listo Música DJ Cualquier música No, 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 cualquiera Para que se aparte, para que baile Ahora sí Mi amigo, una práctica Practicamos, practicamos, bailamos Con sentimiento Ahí está, con sentimiento, llorando, llorando Listo Empezamos Ustedes primero, pero ustedes De allá van a venir bailando Claro, ustedes primero Eso Ahí están los padrinos, los padrinos Ellos van a empezar Vamos a ver con cuánto empiezan los padrinos Vamos a ver Ahí está Primero pone dinero Primero pone dinero Ahora sí puede cortar Muy bien, ahora sí El padrino está empezando La madrino está empezando con 50 nuevos soles Ahí está Muy bien Excelente ¿Qué dice por allá? Acá El padrino está sacando más Quiere reforzar ese 50 Dice, no Mejor hay que redondearlo A 100 A 100 Está redondeando Ahí está Muy bien Excelente Excelente Va a 100 nuevos soles Lloriño, nos sentamos chicos Llamen a sus hijos por favor Ahora sí Empieza a sacar Muy bien Excelente Mi amigo Están enredados Venga con la comadre Eso Ahí está La madrina está sacando Otra Ahí está 420 nuevos soles Ahí está Lo dejamos ahí también El cabellito lo dejamos acá también Ahí está Excelente Y eso Vamos ¡Wow! La vecina 50 soles Excelente Uy, plus 50 Se las da Ahí está Esta vecina Aquí va a quedar Más a la vista Y eso Puro 50 50 Ya no hay cuenta Ya no hay cuenta ya Eso Vamos a ver Oye Qué guapa 50 50 50 Acá en su cabellito Acá en su cabellito Claro Está pagando Tiene que llevarlo para la billetera Ahí está Vamos Vamos Mi amor Mi amor Va a tener Va a tener Va a tener Vecina Y dónde está el padrino No lo veo Jale Jale padrino Se aceptan tierras Terrenos Carneros Uy Todos pueden entrenar Hoy día Chico Más otro Ahí está su regalo Muy bien Excelente Ahí está Venga Cuánto pelo Cuánto Cuánto Casi da La llave de su casa Oye También De cerca De casa Ahí está 10 20 30 Todo vuelta Mi presidente Acá está Mi presidente Señor presidente Lo que estaba en el baño Esto Lo más le digo acá Señor presidente Es que para otro cumpleaños Para dos años No hay más Se corta el pelo Ahora sí Seguimos Seguimos Y eso Vamos Chiguán Vamos Chiguán Y eso Guau Eso vale Mira Ya va a dar mil Va a dar mil Mil, mil, mil Ahí está Qué bonito Padrino Padrino Siga, siga Si tú ves Que alguien te convence Sáltelo otra vez En una ronda No voy a salir Al baile No voy a ir Solo me voy a quedar Porque estoy chihuahua Pues el santo Con cañacito Con mar Mirando Si me he quedado Chihuahua 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 Me dice Chihuahua 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 Ahí está Chihuahua 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 Pueden pedir su propina A su papi También pueden cortar Cabellito Ya también Ahí está Un cabello Ahí está No, todos pueden cortar Todos pueden cortar ¿Vas a cortar? Quiere cortar, ¿verdad? Quiere cortar acá la niña También va a dejar ahí su propina Todo es bienvenido También quiere cortar También quiere cortar De 50 soles También puedes cortar Con 50 soles No, de eso es para arriba Amiga Todo es Luca Así es Es de la tradición Mira, ve Ahora sí Ahí está muy bien Señor, está dejando ahí Va a cortar la niña Muy bien ¿Tu nombre? Luciana Luciana está cortando El día Primera vez que estás cortando cabello Así en corte En una fiesta ¿Qué? Primera vez que estás cortando cabello En una fiesta Ya tú y eres ya Cada rato acostumbrada A cortando cabello A ver, vamos a ver Ahí está, muy bien Va a cortar el cabello Nuestra amiga también Los niños También pueden venir acá A cortar el cabellito Cuidado con sus vistas Siempre cuidamos Excelente Listo, muy bien Ahí se queda el cabellito Excelente ¿Alguien más? ¿Alguien más antes de cerrar? No Ya dio su pasaje Ahora tiene que ir caminando Es casi Listo Comadre ¿Cuánto vamos comadre? ¿Están contando? ¿No has contado comadre? Ay comadre Padrino Ustedes van a cerrar Por si acaso Van a cerrar ustedes Oye, está con la intriga Todos quieren saber Hasta yo ¿Cuánto hay? Ya saben que si no llega mil La comadre lo pone Si pasa de mil Tiene que también ponerte Ahí está Qué bonito Vamos a ver Amigo, cuánto crees que ya llegó Yo no sé Pero el resto era mil Yo escuché Mira No sé qué hará La comadre No habrá que completar El servicio Ahí está El chupetín vale 50 a 60 Pero también puede cortarlo Tres Cuatro Lleva 500 Lleva 500 Con 500 más Señora Completamos a mil Que tú dijiste Señor Señor No se olviden los regalos Que no tiene nombre Es con mucho cariño Parte del payaso Tony Show Si no que me voy a perder el nombre Música para el padrino Para que se inspire Eso padrino Vamos a sacragar Con la alegría de los siempre La felicidad ¿Dónde están los muchachos? ¡Arriba los baros! ¡Arriba los baros! ¿Cuánto? ¿Cuánto? 560 con 30 Ya Ciérralo, ciérralo señor ¿Con cuánto va a cerrar? ¿Con cuánto van a cerrar ustedes los padrinos? Tienen que cerrar la cuenta Con 10 Con 20 Tienen que cerrar ahí ¿Ahí quedan? ¿Sí? Ahora sí Póngase a este lado Mi amigo Señora Haga la entrega A usted Del dinero A su comadre ¿Verdad? Si desea puede pasar otra ronda Depende de ustedes Depende de ustedes No No, para la próxima Para otro año Todavía que crezca más el cabello No, mentira Ya no hay un año nomás Listo señora Haga la entrega entonces ¿Cuánto crees que llegó? 100 mil dólares Era mil de llegar ¿Verdad? ¿Tiene que completarlo mil? 100 mil 750 mil ¿Cuántos hay? 660 con 560 Con 30 céntimos Listo Ahora sí ¿Por ella quiere pasar otra vez? ¿Alguien desea salir otra vez? Por acá A ver Leotan la mano A ver A ver Y ahorita voy Para sacarlos a ustedes Van a ver Que no salgan No mal No Sí Lo voy a hacer ¿Sacan la mano? Uy o no sea ¡Ya parado! ¡Ajá! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Por Abarto! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Permiso! ¡Permiso! ¡Cuidado! La comadre lo va exprimiendo Todo Todo con tu bolso ¡Claro! ¡Claro! ¡Así es! ¡Los dos tenemos que trabajar! ¡Eso! ¿Dónde está tu sanidadon? ¿Dónde está la chica sanidad? ¡Ellos dos! 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 ¡Así! ¡Oce! ¡Ellos dos! ¡Ellos dos! ¡Ellos dos! ¡Vamos! ¡Oh, por favor, señor! ¿Vale eso? ¡Vamos, mi madre! ¡Mírame! ¡Fuerte la palma para ella! ¡Bravo! ¡Fuerte la palma para ella! ¡Ah, ya! ¡Eh! Señor, va a dejar su tarjeta con la clave, ¿está bien? ¡Sí! ¡Fuerte la palma para ella! ¡Sí! ¡Mira! ¡Mirame! ¡Rapidito ya! ¿Ya ves, padrino? ¡La visa va a dejar! ¡Llegó! ¡Ahí está! ¡El celular queda! ¡Ahí está! ¡El celular está dejando el celular para que lo puedan vender! ¡Lo compro a 500! ¡Vamos, señoras, señoras, señoritas! ¡Vamos a ver con cuánto, con cuánto cierra ella! Y ahí cerramos, ¿verdad? ¡Finalizamos ahí! ¡Madrina! ¡Traete! ¡Madrina, traete dos! ¡Dos más! ¡Dos más! ¡Tú que no conoces! ¡A ver, dos más! ¡Dos más! ¡Dos más! ¡Sí! ¡Sí! ¡Listo! ¡Vamos, amigos! ¡Lanchantes de tijeras! ¡Sí, sí, sí! ¿A quién es la mamita? ¡Sí, se ha rido bastante! ¡Cobre el oro por la latisa! ¡Sí, sí, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya llegó! ¡Bailando, zapatando! ¡Bailando, zapatando! ¡Bailando, zapatando! ¡Bailando, zapatando! ¡Bailando, zapatando! ¡Pío, pío, pío, pío! ¡Qué linda eres! ¡Pío, pío, pío, pío! ¡Pío, pío, pío! ¡Ahora sí! ¡Pío, pío, 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 pío! ¡Las representantes! ¡Ahí está muy bien! ¡Tu hija! ¡Tu sobrina! ¡Tu sobrina! ¡Te canto todo! ¡Madrina, saque tres! ¡Y con eso cerramos! ¡Es moderno, pío, pío, pío! ¡Y si no quiere salir, quítale el zapato! ¡Para que se vaya así sin zapato a su casa! ¡Listo! ¡Cerró, ¿verdad, verdad? ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Oye, fuente de las palmas, entonces! ¡Para el cumpleañero que el día de hoy ya viene ya! ¡Para que se puedan apertar su nueva cuentita desde ahora! ¡Ya pueden guardar, ¿verdad? ¡Sí! ¡Madrina, algunas palabras para todas las personas que se han hecho presentes el día de hoy! ¡Para agradecer a todos los familiares y los vecinos que están acompañándonos en el primer añito de Aita Marcos! ¡Gracias por acompañarnos hoy día! ¡Es un día muy especial para mi sobrino! ¡Fue de la palabra para la madrina! ¡Padrina, sus palabras! ¡Para todas las personas que se han hecho posible venir el día de hoy! ¿De pese que afuera está el patrullero esperándonos que salgan todos? ¡Ah, mentira! ¡Se ve y no está! Bueno, entre todos, muy buenas tardes. Para felicitar a los padres de Aita por la organización. Asimismo, a los... Bueno, en esta ocasión que nos está haciendo divertir al payaso. Y a todos ustedes que se han dado cita para celebrar el primer añito de Aita. Asimismo, agradecer a Marco y a Rosa por haber tenido el noble gesto, tal vez, de escogernos como padrino de Aita. Bueno, gracias. Oye, fuerte la palabra para el padrino. Asimismo, recordar que no se vayan porque la fiesta ya continúa hasta las últimas consecuencias, ¿verdad? Solamente se va el payaso, pero ustedes continúan hasta mañana todavía. Acabo, tomando, comiendo de todo, ¿verdad, mamita? ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué le quiere decir usted a todas las personas que se han dado cita el día de hoy? Gracias por... por este día, por compartir con nosotros este día muy especial, que es el cumpleaños de mi hijo Aita. Bueno, agradecer el cariño que han tenido todos ustedes. Muchas gracias. Fuerte las palmas para la mamita, fuerte las palmas. Ahí están los chicos como aplauden porque todos... Señora, hay también sorpresa para los chicos, ¿verdad? Hay globito, gelatina, torta, graciosa todavía. ¡Uh! Esto tiene hasta más tarde todavía. Bueno, muchas gracias, hermana, gracias de tu presencia y cariño, ¿no? Y vamos a dar, Dennis, gracias. ¿Puedo disfrutarla? Gracias con cada uno de ustedes, ¿no? Muchas gracias. No tengamos para hablar con ti, vamos. Gracias. 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 No sé si te deseamos a ti, cumpleaños de dulces, te deseamos a ti. ¿Qué le parece ahora con más alegría? ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! Papi verde tuyo, papi verde tuyo, papi verde amiguito, papi verde tuyo, cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños felices, te deseamos a ti. Yo quiero un pedazo de torta, yo quiero un pedazo de torta, yo quiero un pedazo de torta, si no, no me voy de aquí. Yo quiero un pedazo de torta, yo quiero un pedazo de torta, yo quiero un pedazo de torta, señora, si no me da torta a mía y a los chicos, no nos vamos de aquí. Ahora sí, nuestro amigo va a soplar su velita, va a pedir su deseo, ahí está que pide su deseo. Ya sopló. Mascadita. Fuerte las palmas, fuerte las palmas, fuerte las palmas, ahí está. Como es muy pequeño, tiene que morder el papá, el papá tiene que morder la torta para que se pueda cumplir el deseo de nuestro amigo. Mordinita, 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 mordinita. Mordi, rápido, señor, muerda. Ahí aclaro, tiene esa carencia, si no se va a dar un picucho de ojos. Tres, dos, uno, va, beso, 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 sí, con el cumpleaños, qué señor. Ahí está. La mamá también mordidita, mamá la mordidita. Ahí está, la mamá también muerde, listo, muy bien, con estilo. Oye, fuerte las palmas para todos, verdad, verdad, para usted mismo también, para el cumpleañero. Chicos, retrocedemos y nos quedamos haciendo la colita para que le puedan entregar. Vale, 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 vale. Esteniya veína y seeks Methyra de rosa... ¡ mythology! ¡ Por favor, fpoons de dar nada ¡Lessita n'a?! ¡Mira! ¡A ver, ya hay camiones! ¡Camión! ¡Suscríbete al canal! 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 Atracia, atracia. Este, por favor, síndrome de espalda. Hey, 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 hey. Provecho, pues, con el chuchatón, ¿no? Ay. Claro que sí. Ay, 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 provecho, provecho, pues, hoy día en el cumpleaños, pues, de Eitan, ¿no? Espero que sí, mis amigos, hoy estamos presentando pues su primer añito, el cortapelo de Eitan. Todos sus familiares pues están acá reunidos, ya pues ya se van hasta con las bolsitas de caramelo. ¡Ah, gracias! ¡Ahhh! ¡Ah! 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 ¡Cuidado tus perros! Ok, ya claro que sí, mis amigos, pues nosotros seguimos continuando pues acá con la comida. ¡Ay, abuelita! ¡Ya, 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 abuelita! ¡Ahhh! Muy buenas noches a todos ustedes. Este... Por las ciudades, cada uno de mi familia, y también de Lisboa. Y a las universidades, público en general. Y... ¿Qué quiere, no? Conmigo, no? Y Marcos Eitan. Hay que ceder un añito más de vida. ¡Muchas gracias! Bueno, le deseo todo el tiempo allí. Gracias por aquí. ¡Ay, ay, ay! ¡Claro que sí! Y que siga cumpliendo muchos más añitos, pues, ¿no? Eitan, claro que sí. Y a ver las palabras de agradecimiento, pues, de la querida madre, ¿no? Bueno, ante todo, buenas noches. Quiero agradecer a todos ustedes por su participación en el primer añito de mi hijo, Eitan. ¡Ay, ay, ay! Me siento muy feliz y agradecida con todos ustedes por haber venido. Este día muy especial para nosotros. ¡Muchas gracias! ¡Ay, ay, ay! ¡Claro que sí! Pues, hoy día fue un día muy especial para el pequeño Eitan. Hoy día le cortamos, pues, el cabellito también. Su primer añito de Eitan. ¡Claro que sí! Los próximos cumpleaños que se viene. Y todas las travesuras, pues, que él va a hacer de grande, ¿no? ¡Claro que sí! Y esas son las palabras de agradecimiento, pues, de los papás. Y Eitan, pues, ahí, feliz, disfrutando ya con el carrito. Con el pequeño regalo, el pequeño presente, pues, ¿no? ¡Claro que sí! ¡Muchas gracias, papi! ¡Muchas gracias a ustedes! Y también, pues, decirles un feliz cumpleaños a Eitan, de parte de los traviesos de filmaciones. A uno, siempre en tu corazón. Y que siga cumpliendo más. ¡Muchos más añitos más! ¡Gracias, papi! Salud!